Muy buenas noches tengan todos ustedes, hermanos y hermanas, bienvenidos una vez más a la Parroquia Digital del Padre Sergio. Hoy, sábado 30 de enero del 2021, vamos a terminar este día, esta jornada de trabajo, de estudio, de esfuerzo y de dedicación, haciendo nuestra oración de la noche antes de irnos a descansar. Te pido de favor que estés en un ambiente que te ayude a hacer una buena meditación. Antes de esto, pues vamos a encomendar a nuestro Señor nuestro descanso, así como todas las actividades que hicimos el día de hoy, las ponemos en sus manos para que Él sea el portador de grandes noticias y asimismo, Él sea el principal trabajador, para que todas nuestras cosas que hemos hecho en este día, pues salgan bien para el día de mañana. Así pues, vamos a disponernos a realizar nuestra oración, queridos hermanos, y comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre bueno y providente, por el amor que me tienes hacia mí, por ese gran amor, esa gran misericordia que muestras día con día hacia mí. Yo sé que no soy el mejor de tus hijos, pero por tu infinita misericordia y por tu amor, demuestras que me amas, que me amas, que me quieres y que me brindas muchas cosas día con día. No las merezco por ser un pecador, pero sé que tú me las das por ser un gran padre, con un gran amor. Bueno, me regalas esto y mucho más por tu infinita misericordia. También te agradezco por la tierra, por los animales, las plantas, el aire, el fuego, la brisa, cada paisaje que me regalas día con día que puedo ver, cada amanecer que tengo la posibilidad de encontrar, cada vez que me levanto o cada atercecer que veo, cada vez que llego a una zona. Gracias por esos bellos momentos que la naturaleza me brinda. Te agradezco mucho por todos estos momentos tan bellos y únicos que se viven con la naturaleza misma. Te pido por esto mismo para que nosotros como hijos tuyos y mediadores y sobre todo cuidadores de este mundo, sepamos cuidarlo día con día mejor, que sepamos cuidar mejor el agua, los árboles, las plantas, el aire y sobre todo que sepamos saber qué es lo que nos alimentamos, cómo nos alimentamos y qué es la forma de trabajar de nosotros para que el consumismo y el materialismo no nos invada en nuestros corazones y nos haga comprar y hacernos más y más superficiales a través de las cosas materiales. Que no sea así Señor, al contrario, danos esa fuerza, esa tranquilidad, esa serenidad de paciencia en nuestro corazón para saber que podemos vivir con lo necesario, con lo que tú nos entregas día con día y que tenga yo esta responsabilidad de trabajar por el bienestar de mi planeta para dejarles un buen futuro, una buena casa común a mis hijos, a mis nietos y a las próximas generaciones. También te agradezco Señor por mi fe, por esta fe que tú me has dado, por la vida, por todos los bellos momentos que viví el día de hoy. Gracias Padre bueno y providente por estos bienes espirituales y materiales que me brindaste durante este día. Agradezco de corazón estos y cada uno de los bellos momentos en los cuales pude transmitir y comunicarme con otras personas. Gracias Señor por estos momentos en los cuales tú estuviste conmigo y me diste el apoyo necesario para transmitir tu palabra, para transmitir mi fe a aquellas personas que no creen en ti o a aquellas personas que necesitan un buen consejo o a aquellas personas que el día de hoy necesitan saber que tú existes y que necesitan regresar hacia ti para que ellos sean los mismos testigos de la providencia y la misericordia que tú tienes hacia nosotros como tus hijos, como criaturas tuyas. Asimismo Señor, agradezco infinitamente por los momentos en los cuales me tocó aprender alguna cosa el día de hoy de una manera no muy buena que digamos porque también de los errores se aprende y gracias a mis errores pude aprender algo bueno, pude aprender algo mejor para mí y para mi experiencia en la vida pero sé que no soy perfecto y sé que soy un pecador por eso mismo pido perdón por aquellos momentos en los cuales yo dejé de hacer el bien que me tocaba hacer perdona mis pecados de omisión Señor porque sé que pude haber ayudado a otras personas pero no lo pude hacer, pude haber hecho mejor mi trabajo pero por algo no lo quise hacer perdona esos momentos en los cuales la pereza o la lujuria, la envidia o la ira, la gula o la soberbia o la avaricia se apoderaron de mí y no me hicieron ver la gran misericordia que tú tienes hacia mí también pido perdón por las ofensas cometidas hacia mis hijos, hacia mis nietos, hacia algún familiar de mi casa o alguna otra persona que yo haya ofendido pido perdón por mi pecado, pido perdón por mi ofensa hacia hijo tuyo, hacia mi prójimo también pido perdón si cometí alguna injusticia durante este día también pido perdón si en algún momento dado llegué a malgastar los bienes naturales como el agua o malgasté algún otro recurso como la comida o hice algo indebido a la madre naturaleza, también pido perdón por eso así mismo Señor, pido por la conversión de aquellas personas que el día de hoy me ofendieron que aquellas personas que cometieron alguna injusticia hacia mí remuéveles el corazón, dales esa luz que necesitan para que puedan reconocerte y vengan hacia ti para que ellos mismos sean los agentes de cambio y sean ellos que descubran tu verdadera misericordia, tu verdadero amor así mismo Señor, te pido por todas aquellas personas que el día de hoy encontraron una buena noticia en sus casas, una buena noticia en los lugares que ellos viven día con día te agradezco por todas aquellas personas que el día de hoy sobrevivieron a la pandemia que salieron adelante, que siguen luchando por este, por la vida, por salvarla y aquellas personas que están día con día ahí echándole todas las ganas posibles para que así salgamos todas estas personas que por desgracia están enfermas de la pandemia también te pido por todos aquellos niños que no tienen un techo donde comer por los ancianos que están en los asilos también te pido por aquellos niños que el día de hoy no tienen donde vivir que están esperando algún papá o alguna mamá que los pueda adoptar te pido por ellos Señor para que puedan encontrar la persona indicada que los eduque, que los guíe y que sean agentes de bien para nuestro país y de igual manera te pido que me brindes un día más de vida para seguir trabajando mejor la voluntad que has hecho hacia mí y así mismo tratar de transmitir toda esta energía, todo este amor toda esta misericordia que tú me das día con día a mis hermanos aquellos que aún no te conocen y donde tú me mandes a dar este mensaje de amor y de caridad que vaya con toda la fe y con toda la necesidad posible de que ellos también descubran que Dios está con ellos en los peores momentos y que jamás abandonas a nadie dame la oportunidad de tener otro día más para cumplir tu voluntad y tratar de transmitir mi mensaje a mis hermanos más necesitados Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Dulce Madre no te alejes tu vista de mí no apartes ven conmigo a todas partes solo nunca me dejes ya que me proteges tanto como verdadera Madre haz que me bendiga el Padre el Hijo y el Espíritu Santo Amén Gracias hermanos por escucharnos en este día les deseamos que tengan una excelente noche no olviden compartir este y algunos otros mensajes de su agrado a las personas que en verdad lo necesitan también te pedimos que te suscribas a nuestro canal y dejes aquí algún comentario sobre las oraciones gracias que tengan una excelente noche y que Dios los bendiga queridos hermanos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!